Fe, devoción y agradecimiento Fue lo que reunió a cientos de católicos para celebrar la tradicional procesión del Domingo de Ramos Fíjese que toda una vida he estado queriendo estar aquí y gracias a Dios Me cumplió estar en una hermandad más que todo Y darle gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado el Señor Porque estaba enfermita y Dios me ha curado, gracias a Dios El Domingo de Ramos representa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Y marca el inicio de la Semana Santa Fieles de diferentes puntos de El Salvador Llegaron este 2 de abril al Centro Histórico de la Capital Para acompañar a la imagen de Jesús y agradecer por sus bendiciones Para nosotros significa que tenemos la fe bien puesta en nosotros, en el Señor Así es que nos animamos a venir aquí a acompañar todos los años Estas cosas que quizás para los jóvenes ya no son importantes Para nuestros hijos que ellos conozcan de Dios Que esto es lo principal, tenerlo en nuestro corazón, recibirlo Y allí pasarle a estas generaciones ese legado y esa educación Solo de pararse cuando se ve a un adulto Todo eso viene desde aquí, desde el hogar, desde la casa Ramos de diferentes tamaños y colores fueron bendecidos durante el recorrido Uno de los más llamativos fue el de Don Salvador Quien lleva 51 años elaborando estos especiales ramos Este día se lo dedico al divino niño En memoria de mi hermana, la que murió de cáncer, la mayor Ella era muy devota al niño Entonces por eso lo he elaborado de esa manera Siempre lo elaboro con mucha fe Y pidiéndole a Dios que nos dé salud más que todo Miembros de la Asociación Vía Crucis de la Iglesia y el Calvario Son los encargados de organizar las actividades Que se desarrollan durante la Semana Mayor Desde antes del miércoles de ceniza nos vamos preparando Y ya vamos poniendo los cargos Depende de quién los vaya a realizar Y así ya vamos todos bien orientados de qué vamos a hacer Monseñor José Luis Escobar Alas Invitó a las familias salvadoreñas a vivir la Semana Santa En oración y a participar de los diferentes actos litúrgicos Informó para la prensagrafica.com Clarisa Ramos